Bueno, superhéroes, conózcanlo, de carne y hueso. Y estamos ahora, seguimos recorriendo, Rectorado, estamos con los guardianes de los símbolos, los guardianes de la historia de la Universidad, Eugenio Gallinar, gracias a Porquia, muchas gracias por recibirnos aquí. Cuéntenos un poco qué tenemos acá arriba de la mesa. Bueno, esto es una bandera que en su momento, yo por lo menos la considero la primera bandera que tuvo la Universidad de Buenos Aires. Con ella, la conocí en el año 1949, cuando recién casi había ingresado a la universidad con 15 años. La conocí en un lugar, en su momento se celebraba el Día del Reservista, desfilaron al frente y a continuación, estaba la bandera argentina y esta bandera que, como ustedes podrán apreciar, simboliza las ocho facultades que existían en su momento. La facultad de Derecho, por ejemplo, la facultad de Medicina, porque incluso está el símbolo matando al dragón. Ciencias exactas, físicas y naturales. Claro. Filosofía y letras, la digo en el orden más o menos del momento. Agronomía y veterinarias, que estaban juntas. Ciencias económicas, odontología y arquitectura y urbanismo. Eugenio, vos tuviste ese primer contacto con la bandera. ¿Te diste cuenta? ¿Sabías que era la bandera de la uva? ¿Alguien te contó? Al estar frente a la bandera. Con la superioridad de la universidad, la consideré que era el símbolo de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y cuándo volviste a tener contacto con esa bandera que aparecía como un misterio en algún punto? En su momento la volví a ver, de casualidad, en la oficina de deportes. Para las olimpiadas que se realizaron en el año, creo que en 1951. Y bueno, después, llegó una etapa de la vida que uno se tiene que retirar. Y pasaste la posta. Y pasé la posta a quien yo consideré que sé que iba a ser una buena custodia. Presentá la voz. Gracias a Porquia, la directora de despacho. ¿Te acordás de ese día, gracias? Sí. Y además, más allá de llenarme de orgullo, era que estaba cumpliendo un deseo mío, muy personal. Y dije, bueno, porque yo decía, gallinar se va y ¿quién la recibe? ¿Quién la va a cuidar? Claro. Y bueno, yo jamás le dije nada con respecto a eso. Pero bueno, salí beneficiada. Exactamente. Pero pasaron distintas gestiones de recorrer, pero trabajaron nosotros. En nombre de la posta, gracias por cuidar, por cuidar esto, por cuidar esta historia, por cuidar la memoria de la universidad. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y en realidad los que van a cumplir el deseo son ustedes.